En principio, en realidad se hizo un grupo de una mesa abierta de trabajo, siempre pensando que cualquiera de las medidas que se tomaran por un tema de sanidad poblacional y pudiera afectar al sector privado, que de alguna forma debiéramos implementar algún plan para ayudar al sector privado. Eso por una parte, y bueno, justamente es parte de esta reunión, y por otro lado es justamente intensificar todas las medidas de protocolo dentro de las empresas y manifestar que siempre las empresas son parte de la solución a este problema de la pandemia. Y por último, bueno, quería decirles que por más que reforcemos los protocolos y que tomemos todas las medidas hacia adentro de las empresas o hacia los clientes, que la única solución que tenemos a este problema es la responsabilidad individual de las personas. Bueno, en cuanto a la asistencia al sector gastronómico, está una propuesta que se fue trabajando en forma colaborativa, como bien decía Carlos, con prestadores de gastronomía, junto con la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, el Intendente en persona también y su equipo de trabajo. Y vemos que es una herramienta que va a ser de utilidad, que creemos que por lo que hemos podido compartir, va a ser bienvenida y tomada en gracia, considerando la empatía que ha tenido el señor Intendente en cuanto a las medidas tomadas y la necesidad que está transitando el sector. Por lo tanto, creemos que va a ser de gran utilidad y muy bien recibida. Fundamentalmente, este acuerdo tiene que ver en hacer una propuesta de compra de un sistema de viandas, en lo que tiene que ver que se dio en un momento a la inscripción de aquellos prestadores que quisieran participar. Es un alcance de aproximadamente unos 25 prestadores gastronómicos. Y la verdad es que se está trabajando en eso y que podemos ver que va a ser un paso más en algún momento en poder generar ingresos para el sector y poder ayudar a que se sostengan de alguna forma con las nuevas medidas que han sido comunicadas hoy por parte del gobernador.